a entrarle de lleno a la receta del día de hoy, que dicho sea de paso es bastante interesante porque mezcla algo nuevo con algo que ya teníamos. Vamos a ver los ingredientes para que yo les vaya platicando en lo que aparece en la pantalla de qué se va a tratar la receta del lleno. Vamos a utilizar cerdo, estoy empleando lomo de cerdo, esto lo encuentran en el supermercado, también le conocen como caña de lomo de cerdo. ¿Por qué? Porque bueno, tiene muy poca grasa, es bastante magro y pues es muy rico. Entonces, ¿qué le voy a estar colocando para marinar? Pues tenemos sal y pimienta, salsa de ostión, salsa inglesa, una cucharadita de miel, eso va a ser la marinada de nuestro cerdo. Y vamos a preparar las brochetas con diferentes vegetales. El twist o aquí la sorpresa de las brochetas sería la manzana. Normalmente no la encontramos en una preparación como esta, pero me pareció que es bastante interesante. La manzana no es al azar, se lleva muy bien con el cerdo, por ahí hay muchos platos que llevan puré de manzana, bastante interesantes y ricos. Vamos a comenzar y entrarle duro y tupido con la marinada. Yo aquí tengo, en la licuadora voy a colocar dos cucharadas de salsa inglesa, vamos a tener una marinada oscura, ¿ok? Salsita inglesa, ahí pues suficiente, ¿no? Que va a ser como la estrella de nuestro marinado. Salsa de ostión, esta la encontramos en los supermercados, en la zona de importados, o donde vendan productos especializados orientales. Ya los encontramos con facilidad. Una cucharada de miel, pues va a tener un sabor agridulce en nuestra preparación. Obviamente no puede faltar la sal y obviamente no puede faltar la pimienta. Suficiente sal, suficiente pimienta. Si puede ser recién molida, muchísimo mejor. Los molinitos también los venden en el supermercado. Y vaya con el señor favorito de, ahora sí que supuesto favorito del mercado y pídale pimienta en grano entera o cómprenlo en el mercado también, importantísimo. Consumir local, ¿ok? Ahí estamos. Suficiente pimienta porque al cerdo le encanta, digo no comerla, le encanta ser marinado con ella. Y jengibre y ajo. Aquí tengo jengibre y ajo que van a entrar directamente y sin escalas a nuestro marinado. ¿Ok? Y entonces le damos potencia. Ahí que se vaya haciendo, que se vaya haciendo. Si no se lleva el jengibre y si no se va llevando lo que es el ajo, le vamos a colocar un poquito de jugo de lima. ¿Ok? Esto es lima agria. Si no tienen la oportunidad de conseguir lima, pues pueden utilizar jugo de limón. Igual irá bastante bien. Yo voy a colocar un colador para que no se vayan las semillas en nuestro marinado porque luego suelen ser amargas. ¿Ok? Ahí estamos. Perfectísimo. La lima, pues le va a dar otro aroma, ya no es el clásico limón, ¿ok? O el naranja o la naranja agria, que es de los dos cítricos que más se utilizan por aquí, por estos lares, en marinadas y en sabores. ¿Ok? Entonces, le colocamos el jugo de la lima y voy a dejar esto por acá. Vamos a darle otra vez potencia. Ahora sí, perfectísimo. Y ya, en lo que está la marinada, vamos a trocear el cerdo para poder marinarlo muchísimo mejor. Ya la apagamos, listones de colores. Y los cubos, pues, van a ser de aproximadamente centímetro y medio, de centímetro y medio a dos centímetros. Recuerden que estamos haciendo brochetas y estos cubitos deben ser lo más parejos posibles. Ok, así es, mi querido chancho. Perfectísimo. Si no les gusta el cerdo, si no, digamos que les conviene, por decirlo de una manera, como dijera mi abuelita, porque es que el colesterol, que las grasas, etcétera, etcétera, pues yo le recomendaría que utilice pollo, estaría perfectamente bien, o que utilice res, tal vez, y estaría genial, ¿ok? Entonces, vamos a marinar rapidísimo el cerdo. Básicamente es una marinada fuerte, porque no va a tener mucho tiempo de estar remojado nuestro porcino. Ahí estamos. Dejamos que se remoje bien. Y ahí. Apenas van a ser un par de minutos en lo que nosotros tenemos listos nuestros vegetales. Entonces, vamos a voltear la tabla, vamos a limpiar nuestro cuchillo. Siempre tener a la mano un trapito con cloro, agua y cloro, es decir, agüita de cloro, para limpiar nuestros utensilios y evitar la contaminación cruzada y no se nos vayan a enfermar de ahí de un problema gastrointestinal, ¿ok? Entonces, cortamos rapidísimo los vegetales. Ya les decía que vamos a utilizar manzana. Evidentemente, lo vamos a cortar del mismo tamaño de nuestro cerdo. O tratar de lograr la misma forma y el mismo tamaño, ¿ok? Y si puede cocinar con ritmo, muchísimo mejor, ¿eh? La vida es más fácil bailando, señoras y señores. Ahí estamos. Listones de colores, nuestros cubos de manzana no están perfectos, pero sí tienen el tamaño adecuado, ¿ok? Vamos a dejar esto por aquí. Nos vamos con pimiento de la misma forma que la manzana, el mismo tamaño. O la misma dimensión, ¿ok? Esto que tiene irregular, a mí me recontraencanta el pimiento. ¿Ok? Ahí estamos. Con esto va a ser más que suficiente porque tenemos otro. Por acá es de otro color y también lo vamos a emplear. Hay que tratar de jugar aquí en el tema del armado de nuestras bochetes con los colores, ¿ok? Digo, aviéntese a utilizar, por ejemplo, verduras. Esto se lo trajo a propósito. Normalmente encontramos esto en la nevera. Y vamos a decir, uy, uy, ya está feo, ya está malo, no sirve, no lo podemos emplear. Señores y señores, claro que sí. Podemos retirarle la parte golpeada de nuestro vegetal con un cuchillito. Y utilizarlo. Recuerden que ya entramos en unas épocas en donde no debemos desperdiciar absolutamente nada. Esto sirve para una sopa, para un caldo perfectamente bien. Y lo mismo, utilizamos cortes al mismo tamaño, dos y medio centímetros pasadito. Igual puede ser de un medio centímetro perfecto. Ahí estamos perfectísimos. Y falta la cebolla que es, digamos, fundamental para las brochetas. Siempre, 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 siempre está ahí la cebolla de protagonista junto con el jitomate. Y ya tenemos nuestros vegetales para armar. Entonces, esta brocheta deliciosa. Nuestro jitomate lo vamos a colocar, lo vamos a colocar sin la pulpa. ¿Ok? Única y exclusivamente vamos a colocar la parte de la carne, que es la que puede tener mayor resistencia al calor. Ya tenemos sartén, ya tenemos sartén prendida, ya tenemos sartén lista. Y tenemos estos palitos de brocheta que es lo que vamos a utilizar para formar nuestros palitos. ¿Ok? Nuestras brochetas. La forma o el, digamos que, digamos que el orden de los factores no va a importar. Simplemente sazonen sus vegetales, sal y pimienta. ¿Ok? Ahí estamos. Le vamos a colocar un poquito de aceite de olivo. Ahí estamos. Listones de colores. Y ahí está. Los masajeamos un poco para que se le impregne todo el marinado. Y vamos a iniciar. Yo voy a arrancar con manzana en la base. ¿Ok? Ahí tenemos pimiento. Tenemos pimiento verde. Tenemos pimiento rojo. Y aquí vamos a colocar el cerdo. Cerdo amigo, ¿cómo estás? Vamos a colocar dos trozos. De aquí me voy con cebolla, cebolla morada. La cebolla morada que yo les recomendaría en las brochetas porque la verdad que va muy rico. Jitomate. Y otra vez. Cerdo. De este modo. Perfecto. Y regresamos al mismo orden. Calabaza italiana. Se me estaba pasando, se me estaba olvidando. Aquí la tenemos. Vamos a colocarle calabaza italiana. Y vamos a colocarle dos de calabaza italiana para terminar. Con una de cerdo. Y ahora si cerramos, ¿cómo iniciamos? Pimiento verde, pimiento rojo y manzana. Ya les tenemos lista la brocheta. Como pueden observar, realmente es muy, muy sencilla, muy básica. La que sea va a estar perfecto. Y colocamos aceitito de oliva o cualquier aceite en la sartén. Y colocamos nuestra brocheta. ¿Ok? En este caso, la colocamos a que se nos vaya cocinando. Si es que queda de este modo la brocheta que no se pueda colocar, no pasa absolutamente nada. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto va a depender del tamaño de su sartén. ¿Ok? Único y exclusivamente cortamos por en medio. Con la ayuda de un cuchillo muy, muy delicadamente. ¿Ok? Así, no más. Y pum. Tenemos entonces ya dos brochetas que entran perfectamente bien en nuestra sartén. Es parte de la cocina. Ir acomodando sobre la marcha. ¿Qué les parece si dejamos la receta hasta este punto? Porque yo voy a continuar haciendo las brochetas y aún nos queda el puré de lentejas. Que aquí yo ya tengo. Lo único que vamos a necesitar es calentarlas de nuevo para que sea más fácil su trituración. El triturado del puré de lentejas que sea más fácil calentándola. Este puré, estas lentejas o este potaje es del día anterior. Es de hace dos días. Ese potaje va a estar delicioso. Es el que necesitamos. Recuerden que el potaje de lentejas sabe más rico y más sabroso después de dos o tres días. ¿Ok? Así es, amigos, amigas. Mira nada más. Sígueme, chucho. Sígueme por acá porque vamos a hacer el puré. ¿Ok? Colocamos las lentejas o el potaje dentro de nuestra licuadora. Todo, todo, todo con vegetales, embutidos. Todo lo que usted le agrega a su potaje va para adentro. Y lo único que tenemos que hacer es aprovechar que está tibio para hacer el puré. ¿Ok? Perfectísimo. Vamos a utilizar también un poco de cilantro fresco para colocarle a nuestro puré. y miren, miren nada más cómo van las brochetas. ¿Ok? Las brochetas van riquísimas. Vean nada más ese caramelizado que tienen en la carne. Yo le coloqué todo el marinado que me quedó. Ahí lo podemos observar. ¿Ok? Cinturamos perfectamente bien. Podemos ayudar a la licuadora sacudiéndola un poco. Ya les he comentado hacer esto con el motor apagado. Se nos va a ir dificultando poco a poco por el grano de la lenteja. Pero es verdad, la necesitamos puré, puré. Ahí estamos. Perfectísimo. Bueno, qué tan fluido, qué tan puré, eso dependerá de usted. Si lo quiere más rústico, no le dé mucho tiempo de licuado. Si lo quiere más liso, dele pues un poquito más tiempo de licuado. ¿Ok? Yo lo voy a complementar con un poquito de aceite de olivo. Va a quedar más bien como un saborcito de oliva rico, a hummus. ¿Ok? Y ahí estamos. Listones de colores. Vámonos con un platito. Ya estamos listos. ¿Ok? Y en este plato vamos a dejar caer en este platito nuestro puré. ¿Ok? De lenteja de tres días. Están quedando deliciosas, amigo. Así, tal cual. Y sobre este purécito vamos a dejar descansar un par de brochetas. Mira nada más. Qué chulada. Y así como así, usted ya realizó una receta diferente con algo, algo nuevo que son las brochetas y algo, digamos, del día anterior que es nuestras lentejas, nuestro potaje. Y así revive una receta que tal vez si a su marido o a su novia o a su esposa o a su esposo o a su familia no le gusta comer, digamos, el almuerzo del día anterior, de esta manera no se van a dar cuenta que usted está ahorrando y está ayudando a que este mundo no se vaya por un caño. ¡Suscríbete al canal!